Es un proyecto pilota, se puede decir, muy único. La idea era que como estamos tan parecidos de una manera cultural, porque tan se ama la cultura argentina, tan se ama la cultura italiana en Argentina, no pareció muy natural construir una idea, un proyecto como este. Nos alegramos mucho porque, como he dicho antes, profesionales italianos fueron en Argentina para ayudar y para trabajar, pero por ellos también ha sido un momento de aprendizaje muy fuerte, porque los cambios no son solo los cambios desde Italia a Argentina, pero también de Argentina a Italia. Entonces la naturaleza de este acuerdo ha sido que en este momento es muy original, es el primero. Es claro que nos gustaría extenderlo en los más números de países latinoamericanos posible. Hoy es muy importante porque celebramos la segunda edición del protocolo de desarrollo entre Chinecita, Lucha e Inca, finalizado al desarrollo de película Italo-Argentina. Es la segunda edición porque la primera fue en el año 2007 y se terminó en una manera muy exitosa con el desarrollo y la coproducción de una película importante para la Argentina y para nosotros, el artista de Mariano Pérez, que ha sido la ocasión de descubrir, de hacer descubrir en el mundo entero dos autores muy talentosos y la que la segunda película, Lombra al Lado, se fueron conocer en España, se celebraron como la película más exitosa de la Argentina. El principio, el espíritu de este protocolo es así de descubrir talentos y también de cambiar el know-how y creatividad dentro de la industria italiana y argentina.